... Cuatro cuestionados cambios ministeriales y viejos conocidos de los gobiernos de Pedro Castillo y Martín Vizcarra juraron esta tarde como nuevos ministros del gobierno de Dina Boluarte. Uno de ellos y tal vez el más cuestionado es Durich Francisco Huitembury Talledo quien trabajó hasta hace poco como gerente de planeamiento de la municipalidad de Surco pero es conocido por haber sido secretario general del ministerio de vivienda durante la oscura gestión del ex ministro Heiner Alvarado. En el caso del ministro de vivienda desafortunadamente fue parte de un gobierno, digamos, un gobierno golpista pero no hay de dónde sacar tampoco, no hay que reconocer que Dina Boluarte lo que quiere es eso es decir, nuevos ministros, nuevos rostros, no perfiles políticos, no perfiles confrontacionales y como no hay mucho de dónde sacar se trae pues a los que conocen. Otros cambios que hizo Dina Boluarte fueron en los ministerios de relaciones exteriores y cultura sin embargo la designación de la ministra de comercio exterior, Úrsula de Silu León Champén está dando mucho de qué hablar y es que fue secretaria general de la presidencia del consejo de ministros en el 2019 durante la gestión de Salvador del Solar en el gobierno de Lagarto, Martín Vizcarra. Es una, va a ser finalmente una ministra, nada política, no, nada, con un perfil básicamente un perfil técnico pero evidentemente con la cuestión, cuestionamiento de haber servido a unos gobiernos como el caso de Vizcarra. Pero hay más, también fue viceministra de justicia y ha desempeñado diversos cargos gerenciales de asesoría y dirección en los sectores de salud y educación incluso en 2019 estuvo implicada en investigaciones sobre presuntas irregularidades en el proceso de elaboración, adquisición y distribución de materiales educativos cuando fue secretaria general del Ministerio de Educación. A ver, es una persona casi desconocida, no sé si tendría el vuelo como para poder tener una cartera tan importante porque además viene la PIC, viene el fin, viene Xi Jinping, viene Joe Biden entonces no sé si tendría, digamos, los galones como para merecerse ese puesto Lo cierto es que Dina Boluarte parece haberles dado su confianza a estos nuevos ministros mientras que insiste en mantener a otros igualmente cuestionados A ver, como les digo... ¡Gracias! ¡Gracias!